Otra fría y ingerida mañana de finales de otoño de 2018 Mi canario se había levantado contentos Pero me vieron aparecer con la cámara en su canto Se le llevó el viento, como se llevó el viento Esa pavesa de fuego que regresó al huracán Copo de nieve que se deshace en tu nariz Acancelado de la perdición desde que salta el vacío de la indeterminación Podría ser causa de súbita muerte la alegría y la dicha desmedida Podría convertirme en todo el éxito de tu realidad Podría doblegar al tirano Y acabar después con la tía más buena metiendo la mano Pero ¿por qué sigue grabando vídeo Raúl? Ya es paz mundial Ya me ha llegado Es que no lo he hecho canario, ustedes lo dicen, lo predicen Ahora es paz mundial Estamos teniendo de todo Todos habiendo salido del lodo Empecemos por lo más pequeño, empecemos por las cosas pequeñas Los niños, claro, porque niños son futuros genios Y algún día de todos dueños No sabemos dónde va a crecer el próximo trébol de cuatro hojas Niños son futuros genios Y algún día de todos genios Como tréboles de cuatro hojas crecen en la pradera La pradera de la tierra humanidad Tratemos bien a los niños Que no tienen culpa de nuestras malas costumbres Gracias No, no vamos a hacer juegos porque esto no lo graba bien Esto no lo graba bien y salís muy enanos Se ve en movimiento pero no se reconoce quién es cada uno Si esto es lo que hacéis todo el rato Todo el rato a las mismas movidas Hola, Vanessa, hola Era necesario Que cada persona hiciese un inventario La suerte o la mala suerte Los momentos en los que tuvimos buena suerte Pensar ahora todos Si estábamos haciendo bien las cosas Si se hacen bien las cosas o hacerlas mal Pero mira, te lo voy a decir Lo que es bueno para todos es bueno para ti Cuando digo todos es todos Si todos estamos bien, si todos ganan El único que ganas eres tú No me voléis tan cerca Que tengo los pilotos encendidos Ayer tampoco vino esta mujer Y yo me canso ya de tanto Esperarla he recitado mil versos En soledad de ella y yo es de carne y hueso He salido de este percance ileso Soñé con una diosa Soñé que algún día podría llegar a ser mi esposa Incluso creo que lo vivía así Que a servirme los papeles por poco No me vuelvo loco Y algo me decía Sigue, sigue por aquí Pero por aquí, por aquí Porque eran mal los que llegaban Eran mal los que llegaban Hordas y hordas de seres de luz Les entregaban mi virtud Conciliaba el incoherente texto La razón de ser Cuando le dije No me miren de manera inconexua Cantar, canaritos, cantar Os he puesto la mañera Hay la larga espera Si no queréis salir en la cámara Me lo decís y no salís Pero nos deberíamos de quedar en un sitio Aunque la tierra es movimiento Movimiento fugaz de un ser Que se lo lleva el viento Gracias, 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 gracias Gracias, canaritos, por existir Gracias por ser amarillo como el sol Gracias por cantar con tanta pasión Gracias por comer de los comederos Y no ensuciar demasiado Gracias por gastar poquito Y por darme tanto Ahí Tendríamos que habernos arrepentido antes, Raúl Ya estamos en Jalogo Y esta noche es la noche Te vas a poner a hacer un zafarrancho, ¿verdad? Salga lo que salga Sí, claro, ahora lo hago Venga, pues déjate de gilipolleces Y ponte a limpiar Y ponte a limpiar que si tu madre viese esta casa la da un disgusto Menuda cochinera Pero es que no viene nadie El templo de mis ideas son unas hipnosis de miles y miles de millones de contextos en texto Una sinapsis que se queda impregnada en estas paredes ¿Cuánto valdrá esta casa? No es de guasa ¿Qué es lo que pasa? Que no somos tantos Lo que pasa es que no es de verdad, Raúl Mentira No, no quiero decir No quiero decir No quiero decir No vayáis, canaditos Porque habéis dejado de cantar Estéis acojonados Mira los tres Ay, qué bonitos Os voy a hacer una fotito Pero esta cámara no tiene mucha de solución Sale volando el número uno Sale volando el número dos Sale volando el número tres Y ahí llegan al palitro Que el toro recibe la estocada del torero Que en la mano tiene el estoque A mi foto nunca le hago retoque Pero sois tan bonitos Y podéis imaginar El diminuto tamaño de cada uno de vuestros corazones Latiendo y latiendo Y a veces el silencio en casa es tan abrumador Que oigo ese latir Los sonidos que hacéis Cuando por la noche tenéis pesadillas A altas horas Mientras yo sigo pegado al ordenador Que nos queda del tiempo la sabiduría del acontecimiento Haber estado aquí No llores porque se terminó Sonríe porque existió Simplemente eso De aquí a lo que pueda estar por llegar Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Quiero más Quiero seguir haciendo lo que hago Que surge del epicentro De este control de mandos En el que se ha convertido en mi última guarida No tiene nada que ver Con otros cuentos Con otras huidas Estamos todos de acuerdo En que No sabemos muy bien Que es lo que es estar De acuerdo Y que es lo que es estar Enajenado Loco Perturbado Yo no lo sé muy bien Pero supongo que como Néstor de Blas Si cobras por ello Eres profesional Fotógrafo Pintor Lo que sea Y si no cobras por ello En mayor o menor medida Pero si no cobras Bueno, eres profesional Si lo haces por gusto Aunque dicen que cuando no cobras Lo haces por amor al arte Por amor al arte Cantar Canaritos Cantar Por amor al arte Recitar el irracionato Del versín coherente En el cual El punto de inflexión Del curso De los acontecimientos Fues este momento Tan cierto En el que estoy sintiendo La voz de mi canario Lejos ¿Qué me dicen? Raúl, sácate un abono En el balneario ¿Es necesario? ¿Es necesario? Sí, de verdad ¿Es necesario todo esto? Es que ha sido horas y horas Podría ser semanas Meses incluso Repitando ¿Es necesario? Usted es tan loco Como yo Puedes cantar Cuando os he citado Canto Me he quebranto Y últimamente Que pronto me levanto ¿Qué día soy? Cada día estamos en Halloween Gracias por cantar Canaritos Si ya me lo pasa muy bien Algunas veces mejor que otras Contento Bueno, y si no lo intento Haz lo que puedo Intento conformarme Y al mismo tiempo Estar en un constante avance Consolarme Y Autoreplicarme En la existencia De la capacidad Para Desdibujar Un rumbo mejor Que está por llegar Es tan bonito Pero es aquí Cada mañana Y poderlo compartir Con gente Que me dice Raúl Qué suerte tienes De vivir donde vives Qué suerte tienes De tener a los canarios sueltos Es que la A la suerte hay que ir a buscarla La suerte no es que compras Un boleto de lotería Y esperas a que te toque No, eso no es ir a buscar la suerte Eso es esperarla Hay que moverse en esa energía Hay que moverse en la energía De tus sueños Hay que hacerte De tu multiverso el dueño Hay que pulsar En coherentes textos Que salen en tu prosa Diferentes en el siguiente contexto Hay que pensar Que todo va a salir bien Que si sale mal Será otra forma De la que puede salir Pero mal Es otra forma Pero mal no es mal Es que me falta Que tierra se de cruzar Porque laberinto Me de perder Cuantas montañas Se de subir Se me va a cortar el vídeo Ya lo estoy viendo Mira Para qué habéis venido aquí Contarme ahora Este misterio Tenéis el globo De la precognición Talento innato Que se le da a los pájaros Y ser nato Para saber Cuando le van a venir A por ellos Mira por esto Que no es tampoco Por los otros Sino que es por ellos Yo soy como florecillas Y yo sé que hay árboles Perdón De baturas Que siembran la angostura Del temperamento Del viento Yo la quise decir Mi amor Y así os comuflo De tentación Bueno Hoy Hoy estáis haciendo Muchas cositas juntos Hoy estáis muy contentos ¿Qué queréis hacer? A ver Hagáis lo que hagáis Lo importante Es que estéis los tres Todo el rato Vale A ver Otra vez Al palo triangular Ahí Aquí se acaba mi rima Aquí nos ponemos En la cima Quién sabe El cántico De mi acontecimiento Si Nazaret llegará Jesús Si Jesús llegará Nazaret Este niño insalubre Que le dijo Su madre Sagrado corazón De Jesús Mira Si es tu virtud En eso creo yo Que me está faltando El respeto Mira Con esta cara De jepeto Que miro y te digo Que yo te he construido Puedo más Con mi imaginación Que lo que tú puedes hacer Con tus manos Que lo que tú puedes hacer Como un humano Puedo más Pero no puedo Puedo más Pero me queda en duelo Puedo tanto Que me gustaría Acometer Con todas esas torpezas Que porto Sobre mis espaldas Y que forman De mi vida Las asperezas Las quiero más Y no puedo Salgo del huevo Le digo Al universo cuántico De la probabilidad Y una de esas probabilidades Que es la vida Que quiero Y más allá De lo que yo pueda Llegar a imaginar De lo que pudiera desear Hay otra opción Que es todavía mejor Lo mejor viene ahora Es que haya una opción Ni dos Ni tres Hay muchísimas Muy parecidas Apunta la Diana Tres años Tres metros No me pongas No me pongas cara rana Yo también estoy mal Todos estamos mal El planeta está mal Los vaticinaron los mayas Los que vivieron Aquí el cambio de era Iban a pasarlo mal De cojones No sé de dónde hemos venido No sé que si somos humanos O si lo que cuenta Es el espíritu El carácter El arma El sentido El humor El afecto Los gritos Las bofetadas La violencia El amor El miedo El dolor El cariño Te quiero tanto Mi amor Pero se me hace imposible Porque yo te digo De vez en cuando No me lo puedo quitar Ya no me lo puedo quitar Ya estás aquí Gracias canaritos ¿Queréis decir algo más? Os he puesto la bañera Luego os deis un baño Gracias, gracias Cantad un poquito Venga, cantad un poquito Que se que yo Quiero que cantéis un poquito ¿Cómo cantar Esto canarito mío? Que yo me he intentado Le gusta cantar un montón Canta pequeño Y canta grande La tipa Y el ganes Y mal va la hembrita Y mal va la hembrita Y mal va no sé yo Con quién se va a costar Porque le gusta el ganes A ver el ganes Como cantar Mira que le está La otra caula La tipa Y no puede ser Si no puede ser Maldita sea Que no suena Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea